Amigos del YouTube ¿Qué mole compas? ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué dice la buena vida de rock'n'roleros, detectoristas y todo lo demás? Estamos aquí en el segundo episodio de la serie Anso Detector and Friends Anso Detector y amigos, el poster, el buen Antonio, el buen Anso y el buen Black Detector Y un servidor, pirata Godhunter La vez pasada amigos, en el episodio pasado les enseñé lo que llevo hasta ahorita ¿Quieren que se los muestre otra vez de volada? Ahí les va Fíjense a ver lo que llevo Andamos en una, en una, en una antigua, podría decirse que era una laguna, una antigua laguna Y hasta ahorita he sacado esto amigos, miren He sacado esto, esta moneda que está aquí es un pueblo de los dolores, es una ficha de hacienda No, no, más bien una ficha de hacienda, es una moneda provisional Una chulada de moneda amigos, una chulada de moneda Entonces el lugar está muy bueno, el clima está muy bueno El detector viene con todo, las monedas están saliendo Y el pirata anda de buenas Entonces, vamos a ver que sale en esta amigos Les mando un abrazo, un saludo, bendiciones Y mis mejores vibras a todos Salud sobre todo Ahí andamos Buen día La chulada de moneda La chulada de moneda No, 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 no Pero no, pero no, 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 no No, 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 no Y aquí lo estoy viendo, desde aquí, desde aquí lo estoy viendo ¿Ya vieron eso? Miren Vamos a intentar sacar La pieza completa Allí está, mírala No sé si sea moneda O si sea un botón O algo así ¿Están listos para ver qué es junto conmigo? Ahí va ¿Qué dicen que será? ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Botón o moneda? Es nada más y nada menos que Nada más y nada menos que Nada más y nada menos que Un botoncito Aquí salen botones revolucionarios Por lo que comenta el buen Anso Desafortunadamente este no es Este no es un botón revolucionario Pero como quiera Ya es piecita, ¿no? Ya es piecita ¿Me alcanzan a ver esta como orejita Que se le ve aquí en medio? Ya el mismo zarro y todo ya la pegó Pero sí era un botoncito Ahí está la primer pieza ¿Escuchan esto? Miren esto, amigos Todas las piezas aquí están saliendo así De este color por el agua Pero miren nomás Miren nomás qué chulada Un anillito colonial, ¿eh? Y está bien bonito, amigos Pero bien bonito Es de cobre Tiene como unas grequitas medio raras, miren Miren qué bonita está Está rotito de aquí Pero como quiera está Miren qué bonito Ah, no, amigos No son las grequitas Son dos manos Son dos manos, miren Vean esto A ver si lo alcanzan a distinguir Ahí se ve una mano Estrechada de la otra Qué bonito anillo, amigos La verdad Qué hermoso anillo Está bien padre, amigos Miren Una mano y la otra mano Significa amistad Qué bonito Qué bonito, amigos Ahí está Otro anillito más Para la colección del pirata Al cierre Una más, amigos Dieciséis Y aquí está Un centavito Este es un centavito de 1913 Estos son los mentados Centavos monograma, amigos Ahí está Una piececita más Al cierre No, hombre, amigos Está cansado aquí Está bueno el solecito Pero está en serio Buenos pies Vamos a ver Al buen anzo A ver qué lleva No, manches No entiendo por qué El águila está así, güey ¿Será americana? No, manches Está bien bonita Igual es el mosquete, güey Yo dije Yo pensé que era una moneda Porque me sonó igual que estas Ahí se alguien sabe De esta insignia, amigos Yo digo que es gabacha Yo digo que es gabacha Sí, güey No, está bien bonita Anzo Lleva dos botones de plata No, pues si dejó bien el equinox No, no, no No, no, no Juro si me apantallazo Felicidad Salió la chida, carnal Sí Estas son las buenas, amigos Es lo que les decía yo en el video Que estas son las buenas de aquí No, o sea, eso veníamos Es el objetivo Una ficha de Pueblo de los Dolores No, y deja de que sea Pueblo de los Dolores Es una ficha que posiblemente Estuvo en manos del cura Miguel Hidalgo Ay, 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 no me digas eso No me digas eso O sea, es el valor histórico De esas fichas, o sea Es una mosquete chulada No, no, no Te llevas algo Una reliquia histórica Del Pueblo de los Dolores Sí De donde surgió nuestra patria La independencia de México Rayado, mi hijo Felicidades Ahí está, carnal Gracias, carnal Qué bueno Ánimo En este tono, amiguitos Botoncito Liso, liso, liso Pero es botoncito, ¿no? Como quiera Ahí está Una pieza más Sal, sí Mira, amiguitos Escuchen esto 20, 20, 20, 20, 20, 20 Y vean Por el tono Este anillo Debería De ser de plata Pero no lo sé Porque es un tono alto Pero no Es de cobre Pero miren Pero miren el tono Este no es como de platita Y no Es de cobre Ahí se ve trenzadito Aquí traía como una piedrita Traía Porque ya no trae Pero ahí está un anillito Muy bonito Muy bonito El anillito Está perfecto Este tono suena durísimo Bien duro 31, 32 Y miren Miren esto ¿Qué será? Monedita Pero de cuál exactamente Ojalá que sea ficha 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 Parece que sí amigos Pongan chonguitos Porque sea ficha Si es ficha Ya nos dimos Otro rayoncito Si no es ficha Ya no nos rayamos Déjenme ver Déjenme ver Está pesadísima Está pesadísima Y de que es un buen de cobre Es un buen de cobre Pero No se le ve Absolutamente nada No sonaba durísimo Amigos Déjenme Le doy una limpiada Y ahorita les paso A ver qué es Espérenme No pues la verdad No se ve qué sea amigos Ya medio le limpie Y no se ve nada Ahí si alguno de ustedes Alcanza a ver qué es Ahorita les voy a preguntar A los muchachos Pero yo no le veo Absolutamente nada Pero suena durísimo Mira Como si fuera de puro cobre Ahorita la limpiamos A ver qué es Escuchan esto amigos 10 días Una monedita Esta es de 20 centavos De Carranza Me parece 10 centavos De Carranza Esta otra Miren esto amigos 17, 16 Está aquí Y es Está pesada Miren esto No se que sea la verdad Pero tiene ahí una No es sencillo A ver Espérenme Déjenme Me quito Y guante Está pesada O sea que es de plata Si es de plata Compas La verdad No la quiero ni limpiar Pero la voy a tener Que limpiar Para ver qué es Hojas petras Es un octavo Es un cuarto de real Amigos No un octavo De real de plata Vean nada más Qué hermosura Qué hermosura Qué pieza Vean esto amigos Vean nada más Cómo se limpió Qué hermosura Y de este lado Tiene el re Tiene el leoncito Vean nada más Qué hermosura De pieza amigos Es un octavo Es un octavo de real Es un octavo de real De esas he encontrado yo En Morelos No hombre Está bien bonita Es de mil setecientos Cincuenta y tantos Miren 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 nada más Miren nada más Qué bonita Lo malo Lo malo es que Está bien perforada Pero como quiera Ahí está Miren qué hermosa Pieza Ahí está Miren Mil setecientos Cincuenta y algo Ahí se le ve abajo Miren Qué hermosa Qué hermosa Pieza Al 100 Escuchan este tono 1414 Y es una moneda Es una monedina No sabe de cuál será Se me hace que es La de las de Morelos Amigos O de qué es No lo sé Esperen Esperen un segundo No la verdad No le agarra forma Amigos Es de 20 centavos Me parece Sí Es de 20 centavos De cobre De las de Morelos Ahí está Un peso de cobre De Morelos Ya empezó a llover Amiguitos Miren Cómo estoy de mojado Por ejemplo No es Miren cómo estoy de mojado Amigos Ya nos retiramos Todos ya están En la camioneta Y aquí Mojadito A gusto Detectando Pal mojada Ni que nada No pasa nada Mi detector es contra agua Mi cámara es contra el agua Todo es contra agua Yo soy contra agua Todo 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 Mis botas son contra agua Mi cuchillo es contra agua Mi radio no es contra agua Vamos con los muchachos Creo que vamos a ir a otro lugar Hasta donde sé Pero mientras aquí Ya me di el rayón Amigos Ahorita les muestro Hacia dónde vamos a ir Y lo que llevo ahí Y lo que llevo ya armado Va Ya está Mientras ya salió La platita Bueno amigos Saqué camioneta La camioneta Saqué esta monedita Quién sabe de cuál sea La verdad no sé Pero parece Parece un Un este Un cuarto de real Parece ser O lo mejor un centavito También puede ser Disculpen si mi cámara se ve fea Pero Este es por la lluvia Ahorita lo limpio Pero parece que es un Un este Un tlaco Parece ser un tlaco Ahorita lo limpio Vamos a ver qué onda Mira Los botones Es que ahora Mi buen foster Trae el Garrett Ahora trae el Garrett El Garrett Pues ya ha sacado Pero no te ha tocado la plata No era no Y pues ya Y pues ya Y el anillito Mira mi anillito No manches No manches No si si Este güey Está este delgadito Ah pero este es trenzado No Si Se agarró trenzazos Se agarró trenzazos Estás cansado O qué compas Esta es una piedra De almorón Palástico 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 No me has sacado Puras nodeas Recientes Si veis Ni hablar Ahorita sale Ahorita sale Ahorita te toca No tú Si no te toca Ahorita te toca Mañana Pero te va a tocar Algo bueno Ánimo Vlad Un anillito Amigos Un anillito Si 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 Ay si Un anillito Que es esto Amigos Pensé que era un anillo Es una piedra Que es esto Amigos No se que sea Aparece un botón Si es piedra Amigos Si es una piedra Miren que bonita Pieza Se quiere como romper De aquí Que chulada De pieza Amigos Miren nomas Chulada Chulada De pieza La verdad No se que piedra Sea Pero Es un botón Como de De una piedra Amigos Miren nomas Al cien compas Bonita Pieza Es que estaba así Pensaba que era un anillo Pero no Miren nomas Que chulada Ahí está Al cien Amigos 16 16 Y parece que es otra falsita De medio real A ver Según yo Si es su alza De medio real Pero no me crean Según yo Si amigos A ver Vean De cerca Parece que si es una falsa De medio real Pero igual Ahorita La limpiamos Con agüita Y a ver Que es Pero mientras Ya sale Una más Ya llevamos fácil Como Unas 4 5 Más o menos Más o menos Y miren lo que llevo Les voy a mostrar Les voy a mostrar El tesoro Si ya llevo Bastantes cositas La verdad Ahí les va Si ya llené el puñito Ya llené el puñito Miren Llevo todo esto Algunas monedillas Botones Anillos Estas que tienen La piedra rara Una moneda de plata Una ficha De pueblo De los dolores Ya llevo Bastantes Piecesitas Amigos Miren Todo esto Ha salido aquí Miren Dos monedas De Esas que son Como de centavo De cuartos De real Pero falsitas Miren Esta tiene un hoyo Esta tiene un hoyo Aquí Posiblemente Para colgarla En fin Un sinfín De piezas Han salido aquí Miren Plata Miren La de pueblo De los dolores Un botonzote Salen Salen y salen Cositas Aquí amigos Salen y salen Cositas Esta es la que No se que sea Hay que darle Una lavada O una O yo creo que Una limpiada Más Más profunda Porque no se alcanza A ver que sea Y pues ya Eso es lo que He pescado Hasta el momento Una excelente Cacería Ahí Donde está La de pueblo De los dolores Amigos Aquí está Eso es Amigos Lo que llevamos Hasta el momento Foster detector Anda por allá Y toda la demás Banda anda por acá Creo que le vamos A estar pegando Otro ratito Y nos retiramos Amigos Porque ya Empieza a ser Cansancio Miren amigos Un corazoncito Este es un corazoncito De cobre Está bien bonito Amigos Miren Está bien bonito Miren 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 Este silla Es totalmente Colonial Amigos Este tipo De corazones Si salen Donde está Lo colonial Al cien Amigos Que bonito Corazón Que bonito Corazón Que bonito Mi corazón Miren Amigos Este anillito Miren 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 Que bonito Está Me da Un tono Medio alto Como si fuera Como si fuera Plota Me lo da Como tipo Plata Pero no Parece que es Cobre Miren Que bonito Está Chuladota Chuladotototototota Miren Miren Que bonito Si Es de cobre Al parecer Si Al parecer Si es de cobre Amigos Chulada De anillo Miren Chuladototá De anillo Te le voy a pegar Aquí A ver ¿Qué me sale? Poco a poco Poco a poco Miren Miren Que bonita Capilla Amigos Miren Nada más Que hermosa Capilla Aquí le hicieron Un pequeño Hoyo Pero Ali se me Para adentro Miren Por regular estos hoyos los hacen los buscatesoros Los que vienen a buscar tesoros Pero realmente le ponen en toda la torre A la arquitectura De los lugares A mi la verdad nunca me ha gustado dañar Los lugares Ahí se ve para adentro Que bonito está Ahí lleva Bien bonita Por el tipo de piezas que salen aquí Puede que esta capilla Sea de 1600, 1700 Está bien bonita Bien bonito aquí Amigos míos Hemos finalizado la prospección No manches no sacamos nada Amigos Este es un nuevo modus operandi Si quieren ver Lo que sacaron todos mis camaradas Quienes están presentes Pues el buen Vlad Junto con el equipo Detector Rex Que es el buen Antonio El buen Foster Equipo Pirata Godhunter El buen Anso Detector Equipo Dolores Hidalgo Team Dragones de la Reina Ay 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 Este Todos Todos grabamos compas Nuestra parte de la salida Y cada quien va a mostrar Lo que sacó Pero en sus respectivos canales Entonces pendientes Al canal de Vlad Detector Rex Foster Detector Y Anso Detector Por mi parte Lo que saqué amigos Lo más padre que saqué Pues fue esta De Pueblo de los Dolores Miren ya le di Una buena limpiadita Y miren que bonita está Esta moneda provisional Es una chulada A mí ya La verdad no me gustaban Estas piezas amigos Se me hacían como que Ya saben que yo soy Totalmente macuquinero Pero ya viéndolas Y sacándolas Pues se siente algo Muy distinto Porque esto 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 ya es parte De la historia de México Cuando fue la independencia Cada pueblo Hizo su Su propia moneda Y esta es la moneda De Dolores Hidalgo Entonces quiere decir Que el padre Hidalgo De una u otra forma Mandó a hacer Esta moneda Y los soldados De Hidalgo También Este La portaron Esta moneda Es muy emblemática Para México Aunque no crean Porque es del pueblo De donde surgió La independencia De nuestro país Entonces pues me siento Casi casi Siento hasta como Que voy a llorar Porque es una moneda Muy emblemática Amigo Muchas gracias Mi buen Anzo Por habernos traído Amigo Y no me imaginé Que fue a sacar yo Algo así Que bueno Corriste con la suerte Vientos carnal Muchas gracias El buen Anzo Sacó esta Y sacó un buen De piezas buenas Así que Dense una vuelta Ahí bien su canal Está muy padre Esta es Es americana Estamos Estamos intentando Investigar O averiguar Que Que este Como que De que época es El buen Foster Sacó anillos Monedas Ahí pueden checarlo También sacó Muy buenas piezas Foster detector Chequenlo Y el buen Anzo Y el buen Vlad Pues miren Sacó un tajito De plata Y entre muchísimas Piezas también Todos 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 Sacamos piezas Muy buenas Amigos Pero esto es Lo que nos representa A todos Eso es todo Por el momento Les quiero dar Gracias por haber visto Este video No olviden Suscribirse a mi canal Pirata God Hunter Suscríbanse al canal De Vlad Detector X Foster Detector Anzo Detector Y eso es todo Segundo día de prospección Terminado Hasta la próxima Adiós